Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Luikas y hoy os traigo un nuevo juego gratuito al canal. En este caso se trata de un juego de estrategia, un juego que tenéis disponible para jugar desde navegador web o básicamente desde Facebook Game Room, desde donde lo voy a jugar yo. En fin, el juego se llama The Little Vikings, básicamente los pequeños vikingos, si no me equivoco la traducción. Y bueno, empezamos aquí con el típico señor Odín, bueno, el rey de Asgard. Básicamente nos dice, saludos, Luikas Games en este caso, o Luis Castro, que es mi nombre. Mi nombre es Odín, dirigente de Asgard y padre de los dioses vikingos. He venido aquí a pedirte tu ayuda. Durante largo tiempo, cayeron del árbol de la vida, bueno, del árbol del mundo. Felescaer, la fuente de toda vida y magia. Estas semillas, si no me equivoco, seeds es semillas. Un momentito que lo voy a comprobar, antes que nada. Sí, sí, es semilla. Vale, entonces nos dice, estas mágicas semillas, que básicamente caían del árbol del mundo, cayeron en los océanos de tu mundo. Crecieron dentro de misteriosas islas. Los pequeños vikingos, bravos exploradores de los mares. Ahora, esas islas. Un momentito que voy a buscar otra palabra que tengo la duda. De si Shilin es lo que yo creo que significa. Sí, navegaron. Tenía yo mi duda. Están ahora navegando a esas islas para hacer nuevos asentamientos en ellas, pero las islas son... Vale, básicamente nos dice que los vikingos han buscado esas semillas y están navegando hacia esas islas, pero necesitan una ayuda, y lógicamente esa ayuda la vamos a dar nosotros, que vamos a dirigir el juego. Yo estoy dando control sobre una de las islas a ti, pero nosotros... Estamos en peligro. Yo sospecho que las fuerzas oscuras tienen sus ojos en las islas de mágico poder, y tú puedes correr algunos peligrosos monstruos. ¡Oh, no te preocupes, mi amigo! Yo mismo y los otros dioses de Asgard visitaremos tu isla y te ayudaremos a llegar a ser un legendario pequeño vikingo líder. Primero tú debes escoger un pequeño vikingo para comenzar tu aventura. Bueno, vamos a escoger a Olaf. Me gusta más Olaf que Inga, que por cierto, tiene un super casquito. Me recuerda al vikingo, me recuerda. Bueno, vamos allá. Os he puesto el juego en la mayor superficie posible. Vale, y no sé si tendré que modificar algo para que nos moleste, pero yo creo que ahora mismo veis todo. Y básicamente está cargando el juego. Vale, antes de nada, yo lo que intentaría sería comprobar si es que se puede cambiar el idioma, que creo que no. Pero bueno, vamos a empezar a jugar ya directamente. Nos dice, let's get started, comencemos, vamos a empezar. Clica con el ratón en la zona highlighted, es decir, donde hay luz, aquí, en esta zona. Y clica para decirle a tu vikingo que se mueva allí. Explora la isla. Hacia la niebla, nos dice. Vale, bien. Vale, no he leído directamente, yo ya le he dado clic y a tomar por saco. Vale, nosotros encontramos un árbol. Tú necesitarás madera para empezar a construir un asentamiento. Si no me equivoco, es asentamiento, setlet. Un momentito que lo voy a comprobar. Settlement. Settlement. Sí, es un asentamiento. Lo digo para no cometer ningún error en el gameplay. Vale, entonces, ¿por qué you don't chop each town? Vale, ahí sí que me ha dejado loco. No sé exactamente qué significa chop it down. Supongo que será que lo tal es. Chop it. Sí, chop it es cortarlo. Down. Cortarlo directamente. Vale. Los árboles son buenos para... Gente, cuando tú los cortes con tu hacha. Vale, nos dice que no lo cortemos. En fin, venimos aquí. ¡Buah! Está ahí haciendo superfuerza. Fijaos que pone los ojos ahí pequeñitos. Vale. Dos de tres. Vamos a cortar el árbol. Es como la primera misión. Supongo que será para aprender un poquito sobre el juego. Y ahora quitamos lo que es el tronco. Vale. Un raro cristal. Si tú encuentras raros recursos en tu inventario. Aquí. Vale. Nos dice que los recursos que encontremos estarán en nuestro inventario. Vale. Nuevo reto. Es tiempo para tu primer real reto. Tú deberías encontrar más tesoros, si no me equivoco. Un momento que lo vamos a comprobar. A ver. Should. Dig, excavar. Dig out, excavar. Some more roots. Roots, raíces. Ahora tesoros. Vale. Entonces, básicamente. Donde hay árboles. Va a haber tesoros. Entonces, nos venimos aquí. Y aquí no sé si valdrá o no. O tengo que buscar árboles específicamente. Por ejemplo, esto es un árbol. Vale. Ahora acabamos la raíz. Y tendría que aparecer un tesoro. Perfecto. The power stars que tú encuentres. Top of the screen. Vale. Las estrellas nos está diciendo. Se vendrán aquí a la parte superior de la pantalla. Donde podéis verla. Está aquí, lógicamente, donde veis el ratón. Cuando la barra amarilla está full. Tu pequeño vikingo llega a ser fuerte. Y tú puedes actualizar. Bueno, mejorarlo. Una de sus habilidades. Vale. Eso está muy bien. Eso está, pero bastante bien. Vale. Vamos a por este super árbol. Que es tocho. Porque a lo mejor. Nos da aquí una super... Madre mía. Nivel arriba. Continuar. Nos da nuevas cositas. Como podéis... No olvides tu corriente recta. Or bushes. Bushes creo que es esto. Como arbustos. También valdrá un arbusto. Pero yo quería talar aquí este árbol porque es super tocho. Y a lo mejor, la idea que yo tengo es que básicamente, bueno, aunque me voy a gastar toda esta energía que tenemos aquí, como podéis comprobar, pero mi idea es que cuanto más tocho sea el árbol, es decir, cuanto más grande sea el árbol, mayor tiene que ser el cofre que hay. Y mejores recompensas. Vale, 130 monedas, 2 de ámbar. Desde que tú, un montón de monedas, ¿por qué no gastas algo de ellas, bueno, algunas de ellas en mi tienda? Que quede en la tienda para visitarme y comprar Gooden Cottage. Vale, Gooden sí, pero cottage, cabaña. Vale, nos dice que compremos una cabaña. Bien, nos venimos aquí, construcciones, vamos a comprar una cabaña. ¿Y dónde la vamos a poner? Pues la vamos a poner aquí. Vamos a darle aquí para que, después de construir una construcción con monedas, tú... Vale, no me ha dado tiempo a leer, amigo, vas demasiado rápido. Hagamos esto más excitante, yo te daré el resto de los recursos que tú necesitas y tu siguiente reto será tener tu pequeño vikingo para completar la construcción. Vale. Que, por cierto, yo no le he mejorado nada, es decir, hemos llegado al nivel 2 y ya ha subido de nivel, pero no he visto que pudiera mejorar ninguna habilidad. Vale, le damos a completar. Ok. Tus construcciones necesitan... Keep Socket. A ver qué significa. Un momentito, chicos. Estoy aquí jugando con la ventana. Vamos a ver. Tus construcciones necesitan... Keep... Mantener abastecidas. En orden de usarlas. Cliquean las construcciones y tu pequeño vikingo. Restock it. Restock... Repoblará. La repoblará. Amigo mío. Fuera de stock. Vale. De pick. El pico que yo te he dado. Puede ser usado para minar rocas. Vale. Básicamente te dice que te cargues esas rocas que están bloqueando las escaleras para explorar más de la isla. Cliquea múltiples veces para decirle a tu vikingo que rompa las rocas de todo el camino. Vale. Entonces yo vengo aquí, le doy tres veces clic. Porque no sé si os fijáis que aparece tres de tres. Eso quiere decir que tienes que clicar tres veces. Una para cada vez que va a picar. Podrías clicar una vez simplemente y haría una y pararía. Entonces para que no se esté quieto y se cargue todo. Vale. Algunas... Cuestiones... Automáticamente... Bueno. Algunos retos... Está... Ha iniciado automáticamente, pero... Bad most, pero... Debes... El tiempo que tú tengas para clicar en el reto icono para comenzar un reto. Clica en el nuevo reto icono de la izquierda. Vale. Me vengo aquí. Ahora que las rocas están fuera del camino, yo creo que es tiempo que te explores algunos más... Bueno, algo más de tu isla. ¿Quién sabe qué misterios... Esconderá esta niebla? Vale. Pues mira. Me voy a venir por aquí. Vamos a ver qué hay en esta isla. Vale. Por lo que veo hay oro. Yo voy a explorar simplemente. Buen trabajo. Eh... Claro de la niebla. Yo... Como de grande es esta isla realmente... Es realmente... Bueno. Básicamente nos dice que los pequeños vikingos aman explorar nuevos lugares. Pienso que todas las riquezas... Que tú puedes encontrar... Ojo. Vale. Básicamente nos da esto. Eh... Tu pequeño vikingo... Estará hambriento cuando su energía sea demasiado baja. Tú deberías poner... Algo de farmland en tu isla para... Para que crezca comida. Vale. Farmland. Vale. Granjeo. Básicamente lo que vamos a hacer. Y lo voy a poner aquí arriba. La verdad. Buen trabajo. Ahora clica en la farmland y... Compra algunas zanahorias... Bueno. Algunas semillas de zanahoria para crecer algunas zanahorias. Lógicamente. Las compro. Las pongo. La riego. El siguiente... La siguiente cosa que tú necesitas hacer es... Agua para las semillas de zanahoria. Yo también te daré... Algo de agua. Y clicar en las... Granjas para... Tenerla. Vale. Básicamente. Las zanahorias te darán mientras crecen. Si tú estás... Vale. Sí que básicamente puedes acelerar con las gemas. Es lo que nos está diciendo aquí. Vale. Nos está diciendo. Clica el botón azul. Que es básicamente esto. Vengo aquí y le doy. Perfecto. Watch out. Crazy bunny. Un conejo loco. Apareció. Rápido. Clickea en el... Para hacer... Que tu pequeño vikingo luche. Vale. Le doy ahí. Me está reventando la cabaña el desgraciado. Pero de qué vas. Eh. Tú. A por él. A saco, chaval. A saco. Lo voy a reventar. Mi cabaña. Oh no. Está glowing red. Vamos a verlo. Lo veo rojo. Pero glowing. ¿Qué significa? Vamos a comprobarlo rápidamente. Brillante. Glowing es brillante. Esto significa que... Ellos están en baja energía. Cliquea en The Wooden Cottage. Para tener... Dentro. Vale. Vale. Entonces cuando tenga muy baja energía. Tengo que venir aquí y que duerma. Básicamente es lo que he entendido. Dentro de un restaurante 5 de energía. Para tu pequeño vikingo. Vale. Sinceramente. Yo no sé dónde se ve la energía. Llamadme. Bueno. Sí. Ya lo sé. Es esto de aquí. Son los rayitos. Se supone que eso es la energía. 5 de energía para tu pequeño vikingo. No esperes. Tú puedes hacer esto. Su energía crezca. Bajo de 5. Vale. Continuar. Tu pequeño vikingo puede también comer comida para... Tú crezca en tu... Bueno. Que sí. Que puedes comer comida. Para que... Tú crezcas en tu... Y ganes algo de energía. Bueno. Básicamente la comida nos da más energía. Al igual que dormir. Yo te daré algunas zanahorias. Intenta tener a tu pequeño... Que tu pequeño vikingo coma una zanahorias. Comer. Vale. Como podéis ver nos ha dado 3 de energía. Gano 3 de energía por comer la zanahoria. Recuerda comer algo. Cuando tu energía sea demasiado baja. Y tú no tengas... Cerca... Otra vez vamos a buscar cottage. Que ya lo había buscado. Así de listo soy yo. Tu cabaña. Vale. Si tu energía es bajada suficiente. Vale. Un shortcut aparece... En tu inventario. En la barra de energía. En la parte superior. Sí. Básicamente que aparece como un acceso directo para darnos alimentos. Vale. Yo pienso que esta isla es más peligrosa que yo recuerdo. Forcing. Será recordar o algo por el estilo. Igual me estoy columpiando. Así. Forcing. Visto en el futuro. Es decir. Que yo haya visto. Tú deberías tener por tú mismo un defensor de mi tienda. Por 450 monedas. Vale. Vamos a ver. Tenemos a este tío aquí. Que no sé quién es. Es Thor. Es Thor. Pero ¿qué hace Thor sin martillo? Madre mía. Este no puede ser Thor. Con un arco Thor. Nah. Me acaban de timar. Me acaban de timar. Vale. Pues mira. Para empezar. Esto tarda 15 minutos. Aquí viene Thor. Vamos a hablar con Thor. Heil. My name is Thor. Pero. Entonces. Tú estás. Con mi padre Odín. 5 trees. Vale. Que me cargue 5 arbolitos. Vamos a cargarnos este arbusto. Para empezar. Que nos molesta aquí. Que por cierto. Tengo muy poca energía. Y casi. Me voy a cargar esto de aquí. Son suficientes monedas para un guardián. Vete a mi tienda y compra un defensor. Vale. Nos venimos aquí. Defensas. Guardián. Y lo ponemos aquí. Ahora es completar la construcción de nuestro nuevo defensor. Y restaurarlo. Vale. Sí. Pero para empezar. Vamos a cargarnos esto. Que es lo que nos dijo Thor. Por cierto. Casi no tengo energía. Y se me está agotando la energía. Y esa parte no me está gustando. Oro. Oro. Dos de... Cero de dos. Vale. Para empezar este tío se va a meter aquí en la... En la cabaña. Más cinco de energía. ¿Puedes meterte en la cabaña otra vez? No. Vale. Tiene que picar oro. Necesito el oro ya que básicamente, si os habéis fijado, nos lo piden para hacer esta construcción. Entonces me cargo el oro. Y ahora me vengo para aquí. Yo le diría que se meta la cabaña. Vale. No estoy cansado. Déjame hacer algo más de trabajo. Perfecto. Ya no me siento tan cansado. Así de cansado. Déjame hacer algo más de trabajo. Primero vale. Cárgate esto. Ahora sí que estás cansado, ¿no? Desgraciado. Ahora está rojito. Quizás lo que no me gusta es que tenga tan poca energía. Guardián cero de diez. Ojo. Es más impresionante que yo recuerde. Mis defensores están seguros de atacar cualquier monstruo que camine cerca. Vale. Diez de diez. Vale. Básicamente nos está diciendo ahora. ¿Conoces la tienda de diamantes? La lleva Freya, si no me equivoco. ¿Te gustaría? Y algo así como que amor por mis manos con algunos diamantes, pero si tú compras alguno, por favor gástalos en mi tienda. Vale. Nos dice algo así que Freya lleva otra especie de tienda y que básicamente dan diamantes o vende diamantes. A ver. Y estoy intentando explicarme. No me saltes con otro diálogo. Bueno, y que básicamente tiene diamantes y que si compramos diamantes, lógicamente pagando con dinero real, que los gastemos en su tienda. Es lo que yo le he entendido. Vale. Si otros jugadores te envían los requisitos de tu amigo o regalos, ellos los mostrarán en tus notificaciones. Aquí, básicamente nos dice que esta es la zona de notificaciones. Está seguro y mantén tu ojo fuera de nuevas notificaciones. Vale. Joder macho. El compás botón en la parte derecha baja, es decir, aquí. Este es el compás botón. Abre y cierra el minimapa. El minimapa es muy... Cuando exploras... Es muy útil cuando exploras en la isla. Vale. Este es el minimapa. Lo estáis viendo aquí arriba a la izquierda. Este es el famoso minimapa. Vale. Lo vamos a cerrar. Decorar tu isla. Te hará más legendario. Tú deberías intentarlo. Te daré... Bonita decoración gratis. Encuéntrala en tu inventario. Vale. Me vengo a decoraciones y me da Little Pond. Que es una especie de charca. Que la voy a poner aquí. Basler nos está contando un poquito nuestros puntos de legendario. Es decir, para nuestro ranking de legendario. Gwent Up. Subió. Vale. Básicamente cuando... A medida que vayamos jugando. Aumentaremos este ranking. Y con más puntos de legendario. Pues básicamente tendremos acceso a nuevas compras que nos dará en la tienda nuestro amigo Thor. Si no puedes vender mis mejores ítems. Tú lo entenderás. Vale. Pues... A ver. Otra vez el diálogo. Quizás este juego tiene excesivos diálogos. Las cosas como son. Tiene excesivos diálogos. Vamos a poner esto por aquí. Para que veáis mejor. Porque... Joder. No paro con los diálogos. Sinceramente. Llevo un rato aquí. Y no puedo parar con los malditos diálogos. Vale. A ver qué más me cuenta. Yo pienso que es sobre el tiempo. I grant you a Viking Fortress. Vamos a ver un momentito. Voy a traducirlo. No tardo nada. Que es sobre el tiempo. I grant. Que es grant. Que tengo yo mis dudas. Yo te concederé un vikingo Fortress. Fortress. Una fortaleza vikinga. Es el corazón de cada asentamiento vikingo exitoso. Sí. Porque successful es exitoso. Si no me equivoco. Successful. Exitoso. Correcto. Vikingo. Y settlement. Lo habíamos visto antes. Que es asentamiento. Tú lo encontrarás en las construcciones y en tu inventario. Ojo. Vale. Pues me vengo aquí. Me vengo a construcciones. Y vamos a crear un asentamiento vikingo. Que no tiene mucho sentido ponerlo aquí arriba. Pero joder. Bueno. Vamos a poner arriba. Ahí está. El asentamiento. Tus defensas. No lo crees. Vale. Ahora lo que nos dice es que con un asentamiento podemos atacar otras islas para ganar más respeto. Bueno. Más nivel de legendario. Y atacar otras islas en el modo online. Lógicamente. Tú puedes agradecérmelo por el... Asent... Bueno. Por la fortificación esta. O fortaleza después. Tú deberías estar seguro que es... Stocked. ¿Qué significa stocked, chicos? Abastecido. Que estás abastecido primero. Mantén tu fortaleza abastecida todo el tiempo. Y lentamente. Restocked. Reabastece todas las defensas de tu isla. Vale. Me vengo a la fortaleza. Nada. Que la misión de Thor. A todo esto. Voy a quitar... A ver si me deja quitar esto. Ahí está. Recuerda mantener todo el tiempo. Puedes continuar. Todos los defensores de tu isla. Vale. Recompensas. Cinco conejos locos. 50 monedas. Genial. Una recompensa esta para uno de tus amigos. Vale. Esto es para que le envíes a uno de tus amigos. Ahora que tú tienes una fortaleza. Tú puedes ir a atacar a otros jugadores. Abre el muro de la gloria. En el botón left. Bueno. Básicamente el muro de la gloria está aquí. Por si no lo habéis visto. Y mira los... Para rápidamente atacar a otros jugadores. Vale. Perfecto. Es decir. Que yo me vendría aquí. Y me pillo por ejemplo. Aquí me puedo pillar para atacar. Ostras. Que os he movido la pantalla. Disculpad chicos. Vamos a ver. Así. Vale. Entonces vamos a atacar por ejemplo. A este tío de aquí. Visit. Vale. No me deja. Vale. Mira. Vamos a hacer lo que nos había dicho Thor. Vamos a intentar talar los árboles. Vale. Nos dice que deberíamos visitar su tienda para comprar otro... 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 Joder. No me sale la palabra. Bueno. Lo vais a ver. Otro vikingo. Pequeño vikingo. Si no me equivoco. Que por cierto. Podemos comprar a esta. Lockout post. En fin. Podemos comprar un montón de cosas. Para que no estuviera solo este vikingo. En fin. Eso es lo que nos decía. Cárgate esto. Y ahora se va a tener que ir a dormir. Porque tiene 5 de energía. Vale. Por lo tanto. Lo mandamos para aquí. Vale. Si están realmente... Unas monedas escondidas en esos árboles. Entonces... Ahora nos mejora esto. Velocidad de corte. Velocidad de minar. Y velocidad de cavar. Perfecto. Entonces. Básicamente vamos a hacer la misión de Thor. Si no me equivoco. Que andará por aquí. ¿Dónde está? Está aquí. Vale. Cortar 5 árboles. Y... Coger sus raíces. Los cofres. Esa es la misión de Thor. Vale. Vamos a hacer la primera. Una de 5. Si no me equivoco. Perfecto. Y si no me equivoco. Debería aparecer aquí. Una de 5. Correcto. Por lo tanto. Me voy a cargar todos estos árboles. Para que podamos ver. 2, 3, 4, 5. Para que ya lo vaya haciendo. Ok. Luego vas a hacer este otro. En fin. Las tareas quedan grabadas. Es decir. Si os fijáis. He hecho varios clics aquí. Luego aquí. Y luego aquí. Por lo tanto va a hacer todo el solo. 1, 2, 3. Es decir. Queda memorizado. Lo cual está genial. No tienes que... No es completamente en directo. Es decir. Que tú puedes programar tareas. Para que las haga. Como podéis comprobar. Y básicamente las hace. Vale. 3 más aquí. Que por cierto. Tengo toda la energía. Supongo que cuando subo de nivel. Pues consigo toda la energía. No me he fijado. Pero creo que sí. Vale. 5 clics aquí. Fijaos que son 4 para completar la tala. Más el quinto que sería para levantar el tronco. Y recoger el tesoro. Lógicamente. Vale. Entonces vamos a completar la misión de Thor. ¿Y cuántas me faltan? Guardia nada. Vamos aquí. A que escriba para subir a 10. Vale. Perfecto. Entonces. 2, 3. Ah. No hay camino para alcanzar ese lugar. Tendría que picar todo esto. Perfecto. Nada. Nos vamos para arriba. Vamos a picar. 2, 3, 4. 4 por aquí. 4 por aquí. Perfecto. Vamos a talar todo esto. Que por cierto. Llevamos 30 minutos de gameplay. Y básicamente no hemos hecho nada. A ver, Thor, ¿cuántos faltan? 3 de 5. O sea que este es el cuarto. Vale. Pues me voy a cargar esto. Madre mía. Una misión bastante exagerada, ¿no? Fijaos toda la energía que he gastado. Ya estoy casi acabándola. A ver. Thor tendría que tener la misión completada. 4 de 5 todavía. 4 de 5 todavía. Vale. Pues mientras completa la misión. Estaría bien tener dos aldeanos. Es decir, o poder manejar a Thor. Vale. Nuevo trofeo. Basz trimmer. Basz es arbusto. Pero trimmer. Trimmer es recortadora. Recortador de arbustos. Vale. 5 nueces. 50 monedas. Vamos a dormir. Fijaos que está en rojo. Vale. Entonces ahora, ¿qué misión es? Para empezar. Con tu asentamiento expandiendo. Tú deberías visitar mi tienda. Y tener tú mismo otro pequeño vikingo. Compra un segundo pequeño vikingo en la tienda de Odín. Vale. Entonces me vendría a la tienda de Odín. Pequeño vikingo. Y me dan la opción de coger. Uno de estos dos que es bastante chorrada. O esto. Gastarme las 500 monedillas. En esta tía. Por lo tanto, ahora tenemos una segunda vikinga. Más decoraciones. Que quiere poner más decoraciones. Llega una chica y nada más llegar, quiere poner más decoraciones. Vamos a ver. Este tío no ha completado su reto. Vamos a ver. Cuatro de cinco. Vale. Igual es que solo valen los árboles. Vamos a ver. Un árbol por aquí cercano. Vale. Estos son arbustos. Entonces. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Ala. Vale. Y no puedo manejar a esta tía. Es decir. Vale. O sea que este tío es el único que puede hacer aquí algo. A dormir. Venga. Recompensas. Ok. Parece que tú no eres un mal líder. Toma estas. Este es Tusk. ¿Qué es Tusk? A ver. T-U-S-K. Ese. Toma estos colmillos como recompensa. Yo los cogí. Se los quité a algunos grandes y viejos monstruos. Yo pienso que tendrán mejor en mi mente para ti. Bueno. Básicamente que nos regala dos colmillos. Vale. Ha recuperado la energía. Ahora me vengo aquí. Fortaleza. Vamos a poblar esto. 10 veces. Buen trabajo. Me da unas monedas. Antes de nada. Vamos a dormir otra vez. Y Thor ¿dónde está? ¿Dónde se ha metido? Está aquí. Corta esos árboles. Fue fácil. Veamos si tú puedes recoger dos calcitas for me. Es duro de encontrar. Pero tú también puedes buscar calcita en setas azudes a veces. Pues vale. Y la chica que me dice. A ver. Odín. Quiero hacer lo mejor asentamiento de esta isla. Algunas decoraciones más. Pues yo paso de decoraciones. ¿Qué quieres que te diga? Para empezar lo que me interesa es todo esto. Aunque no me tiene mucho sentido esto de ir... Eh... Haciendo dibujitos aquí. Y como que... A ver. Lo típico sería meterte una fortaleza y empezar a fabricar aquí. Para que te ayuden. 60 de 60. Vale. Yo me voy a explorar. Mira. Que os den por saco. O sea que me voy a pasar todo el gameplay. Talando madera. Y una porra. Mira. Aquí está el famoso... Hongo este azul. Bueno. La set azul. Y aquí hay otra. Bueno. Madre mía. Si hay otra. Hay otra ahí. Enorme. Vale. Vamos a dormir. Que por cierto. Apareció aquí otro soldado. Tyr. La cosa es que yo no puedo escoger a ninguno. Es decir. Me mandan aquí gente simplemente para estar aquí de pie. A ver. Sería mejor poder escogerlos y que fueran talando árboles y haciendo cosas. Mira. Ahí está. Dos, tres, cuatro y cinco. Cinco. No me deja. Cuidado. Cuidado. Madre mía. Que la he liado. Que la he liado. A por el conejo. A por el conejo. Dale al conejo. Me va a reventar. Me va a reventar. Que no tengo vida. Me voy. Me voy. Madre mía. Que locura. La leche. Como me ha venido a reventar a traición. No. No piques desgraciado. Pa' aquí. Este es tonto. Madre mía. El amor hermoso. Este tío. No tiene muchas luces. Que por cierto. Yo tengo aquí mi plantamiento de zanahorias. Mi plantamiento. Mi plantación de zanahorias. Ya parece que no sé hablar. Vamos a recogerla y vamos a volver a plantar. Tienes algunas zanahorias en tu metro. Tengo sangre. Vale. Que planteen nuevas para comprar zanahorias y plantar aquí. Vale. No sé si pulsar escape o. Vale. Ya está. A ver. ¿Cómo se quita esto? Aquí. Ostras. Que se me ha quedado pillado. Cancelar. Vale. Vamos a talar esto. A ver si me ha dado otra seta azul para completar la misión. Y no me ha dado otra seta azul la madre que lo trajo. No. No tales. Vale. Vamos a explorar. Que le den por saco a todo esto. Yo voy a explorar que es lo que no me consume energía. Vale. Y tengo tres de energía. Por lo tanto que se venga para aquí. Cagando hostias. Vamos. Muy el culo. Vale. Tengo un montón de misiones. Pero aquí. No he completado ninguna. A ver. Este tío que me dice. Hola. Tis. Solo yo. Solo yo. Tier. No sé que es Tis. Si os soy sincero. A ver. Tis. 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 Contracción y Tis. Pues os juro que es la primera vez en mi vida que lo veo. Esto es solo yo. Solo mi. Tier. Yo soy el hermano de Thor. Este es una bolita isla. La que tú tienes. No estaría construir algo para ti. Por favor. Dame algo de madera. Vale. 389 de 200. Uy. Ahí ha metido un tironcito el juego. A ver. Vete a dormir. Que es lo que te mandé. Vale. Pues mira. Vas a talar madera. Ya que la necesita. Me parece bastante preocupante. Bueno. Más que preocupante. Que no me gusta el hecho de que tengas tan poca energía. Fijaos. Otra vez tengo que irme a dormir. A ver. Podría comer las zanahorias. Venirme aquí. Y aquí. Y comerme zanahorias. Que por cierto lo voy a hacer. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Venga. Cinco zanahorias. Y ahora que vas a hacer. Vas a escribir. Me cago en todo. ¿Sabes? Me cago en todo. Venga. Tala de árboles. Quiero ver a ver qué es lo que construye. Tengo curiosidad. Vamos. Tala ahí. Tala ahí como un campeón. A ver. Muévete para aquí. Esta. Dos. Y tres. A ver. ¿Cuánto te falta? Gracias por la madera. Déjame empezar a tu regalo. ¿Tú quieres saber qué es? Aquí hay una pista. Tú puedes ponerlo en tu isla. Vale. Qué gracioso. Qué gracioso el tío. Vale. De hecho voy a seguir explorando. Voy a ver qué hay por aquí. Ahí hay un conejo loco. Lo habéis visto. Si no lo habéis visto os lo digo yo. Y lo vamos a reventar. Vamos a por él. Tengo energía. Voy a por él. Venga. Acércate. Vale. Perfecto. Pues ahora vas a desplazarte hasta aquí arriba. Vamos a ver qué hay por aquí. Ahora tengo yo curiosidad. Aparte esto no me consume energía. Es lo único que no te consume mucha energía. Talar sí, pero me cago en todo. Tantos árboles que el tío se pone a talar. A ver. Aquí hay más setas de estas chungas. Oh. No. No. Tengo nueve. Nueve de energía. Revientalo. Vale. Un colmillo. Más chorradas. Ojo. Pírate. Pírate. Pírate que se emocionan. Que se va a emocionar. Lo reviento. Me cago en todo. Vamos allá. Vale. Nos quita uno de energía. Ojo que me quita dos de energía. Ojo que me la está liando. Que me quita tres. Me voy rápidamente. ¿Dónde está? Para aquí. A dormir. Me van a reventar. No te digo yo. Vale. A ver. ¿Qué regalo tenías para mí? Mientras está durmiendo. Yo también necesito algunas nueces. Para hacer mi regalo para ti. Yo pienso que te gustará. Esto es algo que mantendrá a tus pequeños vikingos seguros. Vale. Le damos a OK. Ya la tenemos. Genial. Genial. Algunos. Bueno. De estas nueces que yo necesito. Yo puedo usarlas para. Briptor. Que es bribe. A ver. Para sobornar a Thor. Para hacer. Para hacer el pesado. Lifting. Levantamiento. De una pareja de pequeños aldeanos. Bueno. Que sí. Hemos subido de nivel. Nos dan energía a tope. Perfecto. Es un momento perfecto. Ostras. Otro conejillo por ahí. Lo acabáis de ver. Lo veis ahí. Está saltando. Ha aparecido de la nada. Ahora lo vamos a reventar. Bueno. Vamos a completar las misiones. Vale. Esta está. Odín. ¿Qué me dice? Vale. Que con lo que no se quede en la isla. Ya paso de leerlo. Usar. Ah. Que también puedo usar a Inga. Tócate las narices. Entonces. Me puedo venir aquí. Esculjer que vikingo usar. Vale. Pues esto es otra cosa. Porque. Yo la mando para aquí. 2, 3, 4, 5. Venga. A atar la armadera. A tomar por saco. Estás aquí a tomar. A tocar las narices. 1, 2, 3, 4. ¿Qué más? 1, 2, 3, 4, 5. Venga. Tú te quedas ahí. Y a tomar por saco. Y ahora. Mientras tanto. Usamos a este otro. Que por cierto. Veo que está subiendo el conejo. Y sube para aquí. Para arriba. Ojo que Inga. Pelea sola. Más. Pelea sola. Ojo que la revienta. No, no. Vamos a ayudarla rápidamente. Rápidamente. Vamos a reventar a Inga. ¿Qué hace Inga? Vamos a ver. Centrémonos. ¿Qué está haciendo Inga ahora mismo? Tu misión era esta. 4, 5. Esta por aquí. Y ahora. Me voy a cambiar a usar a este otro. Que se ha metido aquí. Si tú pierdes de tu. Bueno. Track de tu pequeño vikingo. Cliquea en el cancel botón. Él no solo parará sus acciones. Pero también. Focus en la cámara de tu corriente vikingo. Bueno, esto está bien. Casi podemos ver un poquito la zona. Aquí hay otro que va a reventar. Lo voy a pillar. Lo voy a reventar. Vamos, 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 vamos. Vale, perfecto. Nosotros vamos explorando. Aquí es lo que nos interesa. Vale, no hay sitio para que yo alcance ese lugar. Perfecto. Voy a venirme por aquí. Le voy a decir que se venga por aquí. Por aquí. Bueno, esto es un pedazo de bosque de la leche. Bueno, por aquí yo creo que nos llega. De hecho, vamos a mandar este de vuelta. El libro de los récords que tu corriente... Corrientemente has completado... Bueno, de los récords, de los... De las tareas, por decirlo así. O de los retos. Si tú quieres mirar los detalles de un reto, tú puedes también buscar los trofeos en The Quest Book. Vale, vamos a ver. Esta tía, ¿qué haces aquí? Tal ahí como una desgraciada. Me cago en todo. Y luego, dale dos veces aquí. Y una vez aquí. Vale, el otro tío. ¿Dónde está? Vale, vamos aumentando nuestras cositas. Hay un conejo que va a reventar. Va a morir. Perfecto. Vale, ¿qué más cositas? Bueno, yo creo que de explorar bastante hemos hecho. Bueno, por lo tanto, me vendría a talar esto. Me pillaría la otra. Y le diría que se venga por aquí. Y que se ponga a talar madera como una desgraciada. Vale, y ahora... Ahora vamos a ver qué quiere Thor. Para encontrar la calcita. Vale, sí he encontrado las cositas azules que me pedía. Calcite. Es usualmente bastante raro. Déjame darte... En recompensa por mantener a los... Warm. Un momentito. Que voy a ver una palabra que no sabía. Warm. Calentar. Vale, vamos a usar una especie de pozo. Que lo vamos a poner aquí, por ejemplo. No es adorable. Vale. Recuerda clicar en... Unas monedas para empezar a producir agua para ti. Vale. Es decir, que tengo que venir aquí. 500 monedas por 10 de agua. Madre mía. Y tarda una hora. Defiéndete de un conejo loco. Vale. Entonces nos está diciendo. Yo he visto a un conejo loco al norte. Normalmente yo... Lo esmagaría. Esmagaría cualquier monstruo con mi... Martillo trueno. Mjolnir. Pero... Veamos como tus pequeños vikingos lo hacen. Vale. Pues a ver dónde está. A ver dónde está. Porque ya lo he reventado. Yo creo que al del norte ya lo he reventado. Al del sur le he metido una paliza. Al del este ni te cuento. Y al del oeste pues... Ni contarte. Vale. Para empezar. Me pillo aquí a este. Y le digo que venga para aquí. Eso para empezar. Mientras está viniendo. Usa esta tía. Y le digo. Vete talando esto. Talas después esto. Talas después esto. Y picas esto. Vale. Mientras está peleando solo. Lo voy a escoger ya directamente para que pelee más rápido. Perfecto. Perfecto. Recompensa. Perfecto. Vale. Yo tal haría esto. Porque total. Mientras me van contando estos misiones y tal. Vale. Tor. A ver que me cuentas. Entonces tú te has defendido del conejo loco. ¿Qué es Thrilling? Vamos a comprobarlo rápidamente. Emocionante. Vale. Thrilling es emocionante. Para ser honesto. I'm wary. ¿Qué es Worry? Que no lo sé. Yo soy cauteloso de esos monstruos. Ellos parecen tener un inusual poder para... Harn. Para dañar los dioses. Pero no nos esperes a ayudar con... You fight them. Luchándoles o algo por el estilo. Vale. Nos da más cositas aquí. Me pillo al tío. Lo estoy usando. Vale. Perfecto. Pues vas a aplicar esto. Y tú cuando acabes... Ya que estás... Tienes siete de energía. Por lo tanto... Mira. Vas a acabar con esto. Has aumentado de nivel. Me parece perfecto. Vas a picar aquí como una... Bueno. A picar. Vas a... A pillar madera aquí como si no hubiera mañana. Para construir. Y luego... Bueno. Esta construcción está bastante bien. Me voy a cambiar a este tío mientras estaba haciendo tareas. ¿Y qué vas a hacer tú? Pues mira. Para empezar me vas a quitar... Estas piedras que me molestan aquí. Luego vas a cargarte estas otras. Que aparte va aumentando el nivel, que es lo que nos interesa. Vale. Y mientras tanto, seguimos con la misma historia. Quizás es un poco repetitivo el tema de los conejos y es excesivamente grande el tiempo que vamos a invertir en recoger toda esta madera y todo esto. A ver, que me gustaría que fuera un poquito más de exploración, pero hasta ahora, fijaos que el mapa es enorme, enorme, porque aparte podéis verlo aquí, fijaos lo que hemos explorado y todo lo que queda. Que incluso igual se puede desplazado. Que incluso igual se puede desplazar luego, pero bueno, como podéis comprobar, sí que es cierto que los enemigos aparecen de la nada. Por lo tanto es bastante peculiar. Pero me gustaría que el juego tuviera como más cosas, pequeñas construcciones, ruinas, algo que fuera llamativo, cositas que encontrar, más artilugios. Porque hasta ahora tenemos un fuerte para atacar a otros enemigos en el online, que nos venimos aquí. Y no creo que sea muy inteligente pillarnos a uno de estos, que están en lo más alto, porque seguramente tendremos una mierda de puntuación, ¿no? Vamos a atacar, por ejemplo. Fortress Jet. No tiene Fortress aún. Y esta? Esta isla no tiene un Fortress todavía. Y esta, joder macho, ¿qué pasa? Nadie tiene aquí para atacarle la construcción. Bueno, ahora acabo de liar al colocar el juego. Un momentito, ahora. Bueno, pues nada, que nadie. Todos son nivel 1. A ver, pues me voy a los de arriba de todo. ¿Quién es este tío? Nivel 99. Bueno, sí, me revienta. Nivel 87. ¿Qué quieren que haga contra un tío nivel 87? 54. Es que... ¿Para qué voy a atacar a alguien con nivel 54? Va a ser una victoria, pero dolorosa. Este tío, nivel 1, atacar. No tiene construcción aún. Y yo no estoy ni colocado. Vamos a atacar al de 54. Para ganar más puntos de gloria. Vale, no tiene mucho sentido. Sinceramente, no tiene mucho sentido. Pero bueno, vamos a probarlo. Ya que así lo veis, que es el objetivo. Vamos a atacar. Venga. Lanzando el ataque. A ver cómo es el ataque. Tengo yo curiosidad por saberlo. Cuando el ataque comience, tú ganas monedas por atacar y destruir construcciones y defensas. Tú puedes continuar. Y maestros. Ok. Monster Shop. Vale, puedo comprar... Tres gigantes conejos. Vamos a gastarnos aquí. Vale. Vale, yo voy a comprar de todo. A tomar por saco. Vale. Estoy listo. Entonces, podemos atacar por varias zonas. Madre mía. Esta tía tiene aquí lo que no está escrito. Fijaos todo el tiempo que ha invertido. Porque el mapa es exactamente igual que el nuestro. Es decir, empezó por aquí. Subió por aquí. Y en esta zona yo ya construí mi zona de ataque. Y todo por aquí son árboles. Y hay escaleras por aquí. Por lo tanto, puedes aprovechar para ver el mapa y lo que tienes. Tiene construcciones y de todo. Bueno, vamos a atacar. Por aquí. Yo atacaría por aquí. Me cago en todo. A ver. Atacar. Vale. Vale, vamos a tirar todo. 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 Vale, lo tiene bastante bien planteado. Fijaos que tiene para... Tienen los puntos estratégicos esta especie de espantapájaros que dispara. Y digamos que me puede atacar antes de que yo la ataque a ella. Aparte de que tiene todas estas defensas. Que de hecho yo entraría por aquí. Tomar por saco, venga. Y los tíos estos por aquí también. Voy a soltarlo todo a ver cuánto nos da. Coleccionando 200. 200 y pico de 200. Vamos a ver cuánto le destrozamos. A ver cuándo finaliza el ataque. Porque esto va por tiempo. Por lo tanto tenemos que comprobarlo. Quizás debería haber atacado aquí en la aldea. Vale, yo creo que hemos tenido una victoria. Pero de las grandes, fijaos. Hemos recogido casi... Nos pedían 400 monedas. Bueno, quizás no vamos a cumplir este objetivo. Que es el de destruir 10 casas. Pero bueno, hemos destruido 6. Está bastante bien. Vale, se han centrado un poquito aquí. Vale, colecciona con 300. Destruye 10 construcciones. No lo hemos completado. Siguiente. Ha perdido 200. Hemos ganado monedas. Nos volvemos a casa. Y bueno, ha estado bastante bien el ataque. Para que veáis un poquito lo que se puede hacer en el juego. Básicamente, más que nada. Y bueno, como podéis comprobar, hemos visto otra ciudad. Que básicamente es para que veáis un poquito cómo sería una vez avanzado el juego. Que era el objetivo por el que entré, lógicamente. Y ya veis que tendríamos que desbloquear todo esto. Aquí había una especie de playa. En fin. Al entrar en la zona de otro jugador, pues habéis visto todo el tiempo que ha llevado. Que sabe Dios cuántas horas lleva jugado esa chica. Pero ya veis, bastante desproporcionado. Y es mucho recoger toda esta madera y todos estos recursos. Quizás me gustaría que hubiera más misiones en el juego. Pero en fin. El juego está bastante bien. Es gratuito. Y ya veis que en ningún momento hemos parado. Quizás se hace bastante repetitivo el hecho de atacar a los conejitos. Y volver aquí, talar los árboles. Y que tengas muy poca energía. Algo que quizás no me gusta. Pero en fin. Es un juego gratuito. Y tampoco le podemos pedir excesivamente las cosas. Si fuera de pago, pues ya podríamos exigir un montonazo. Pero nada más. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Ha sido un placer teneros en el canal. Os recuerdo que tenéis más juegos de estrategia gratuitos en el canal. Tenéis juegos para Android, para iOS, para PC Shooters. Y también juegos de navegador. Como puede ser este que estamos jugando hoy. Que también lo tenéis disponible para Facebook en la Facebook Game Room. Y recordaros que tenéis juegos de granja, de aviones, de coches, de motos. En fin. Juegos gratuitos de todo tipo en mi canal. En Lucas Games. ¿Quién ha aparecido? Ha aparecido aquí, tío. En fin. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Ha sido un placer teneros en el canal. Y nos vemos en el próximo gameplay. Chao, chao.